El Instituto Estatal de Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca confirmó 36 denuncias o quejas presentadas supuestamente por irregularidades registradas durante este proceso electoral. 11 de ellas son por promoción personalizada y 25 por actos anticipados de pre-campaña o campaña y por contravenir normas o de propaganda política. La violencia política en razón de género son los temas que están muy a la vista y también están muy al alcance de cualquier persona. Consejera, ¿nos puede precisar de estos tres rubros cuántos casos llevan detectados hasta el momento? Mire, nosotros hicimos un corte. En esta semana llevamos 36 quejas o denuncias en todo lo que va del proceso electoral. En estas quejas, la mayoría de ellas ya se han resuelto y las otras ya el tribunal resolvió y las otras quejas, las que están todavía procesándose en trámite, están en la comisión de quejas y denuncias del IEPCO, que es la comisión que me toca presidir y son los asuntos que estamos en estos días también por enviar al tribunal para que resuelvan estas quejas en cuanto a las 36. 11 se presentaron en 2017 y 25, lo que va de este año 2018. Consejero, de esas 36 quejas, ¿cuál fue el delito que más se consumó? Mire, son denuncias por posibles infracciones a la ley que se convierten en cuestiones administrativas, es un trámite administrativo, de tal suerte que solo hay infracciones en ese carácter. No es propiamente un delito electoral porque esto no resuelve la FEPADE. Estas denuncias fueron recabadas en el periodo de septiembre de 2017 a abril de 2018. Sin embargo, con el arranque de las campañas se estima que el número de quejas por incidencias se dispare. Y es que aún falta que el 19 de mayo arranquen las campañas con candidatos a diputados locales y el 29 del mismo mes a concejales municipales. Algunas de las denuncias que destacan por actos anticipados de campaña es la del Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, y del precandidato por el mismo Instituto Político y Dante Montaño por la presidencia de Santa Lucía del Camino. Está en un caso que es del municipio de Santa Lucía del Camino, donde se detectó y se resolvió finalmente que la persona denunciada se había anticipado actividades, actos de campaña, actos de precampaña. Se fue denunciado desde septiembre pasado. ¿Puede mencionar el nombre del partido político, consejero? A quien se le sancionó fue al Partido del Trabajo, a su dirigente, a Benjamín Robles. Se le ha manifestado públicamente. Y a Dante Montaño se le invitó. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.